Como es la lujosa mansión de Benjamín Vicuña en parque, tiene piscina, 5 habitaciones y 8 baños. A poco de haber comprado un amplio terreno en zona norte y a fin de que se convierta en el nuevo hogar para convivir junto a Eugenia Suárez y a sus hijos. La pareja de actores decidió poner punto final a la relación, y el galán chileno se vio obligado a salir a buscar un nuevo lugar donde vivir. Y fue así que en el 2021, en medio de la pandemia y recién separado de la madre de sus hijos más chicos, Benjamín Vicuña se puso a buscar propiedades y terminó alquilando una lujosa mansión ubicada en la topísima zona de Barrio Parque donde continúa residiendo al día de hoy. Y fue a partir de fotos y videos difundidos por las inmobiliarias que se encargaban de comercializar la vivienda en que hoy se aloja el actor que se pudo apreciar como es por dentro y con qué comodidades cuenta. Asimismo, fue el propio protagonista de El Primero de Nosotros quien a través de posteos en sus redes sociales supo mostrar el interior de la casa. La clásica mansión en la que actualmente vive Vicuña y donde disfruta cuando tiene a sus cinco hijos, fruto de su relación con Pampita y la China, cuenta con 500 metros cuadrados. 430 de ellos cubiertos, distribuidos en cuatro pisos. Dentro de la propiedad se pueden encontrar cinco dormitorios y ocho baños. En cuanto al estilo que mantiene la propiedad bien se puede apreciar que predomina una combinación entre estilo francés e inglés. Manteniendo tonos cálidos. Un diseño que el paisajista y arquitecto Carlos Taiz pensó especialmente para la zona en la que está realizada la vivienda. Cuenta con 500 metros cuadrados. Dentro de la propiedad se pueden encontrar cinco dormitorios y ocho baños. En cuanto está evaluada la imponente propiedad de Benjamín, según trascendió el alquiler de la misma ronda a los 6.000 dólares mensuales. Y si bien no se sabe a ciencia cierta si el galán trasandino ya es propietario de la misma si se supo desde el sitio de la inmobiliaria que la comercializaba que la casa estaba a la venta por la suma de 3,500,000 dólares.